Ana Delgado, directora regional INE, Instituto Nacional de Estadísticas. ¿Cómo reciben este compañero? Bueno, la idea ha nacido por la necesidad de colaboración, los servicios tenemos tareas que se relacionan y la verdad que eso no sea más eficiente, la idea es compartir conocimiento, compartir metodología, compartir información y eso nos va a beneficiar para prestar un mejor servicio a la comunidad posteriormente. ¿Y esto indica una mayor cobertura en la red de la gente que la información? Yo creo que antes que la cobertura es trabajar en el procesamiento y análisis de la información. Tener un conocimiento acabado de lo que indican los antecedentes que entrega, marcos conceptuales y claro, trabajar la información a un nivel desagregado, incluso a nivel de manzana, por ejemplo, en el caso del uso de la base de datos de Redatam, que es la primera acción que vamos a realizar, que es un curso de capacitación en ese software.